Y ya estamos aquí, volvemos de publicidad y es un placer presentaros a una nueva sección que va a venir de la mano de una gran amiga del programa, de Sonia Martínez. Sonia, bienvenida de nuevo. Bueno Rafa, yo estoy encantada de regresar, de volver a mi casa, de estar contigo, a compartir con vosotros y sobre todo con los telespectadores de Revista de Sociedad pues otro ratito a la semana. Es un placer que te unes a esta gran familia para seguir conociendo la sociedad en primera persona. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer cada semana? Pues cada semana intentaremos retomar aquella sección que teníamos presentando un poco las casas de la gente de la sociedad, también su día a día, cuando pueda ser en casa, cuando no pues cada uno lo más interesante que tenga que mostrarnos. Tanto si eso, bueno, intentaremos sacar el ámbito más privado de cada uno y sacarlo a las pantallas de Revista de Sociedad. La parte más íntima y a veces la parte más tierna que desconocemos de esa gente que muchas veces la tenemos, todos la tenemos como muy elevada, ¿no? Y son accesibles realmente. Son accesibles, son encantadores. Bueno, yo llevo muchos años pues como tú, ¿no? Manejándonos entre el mundo de la sociedad valenciana y al final pues te sientes parte de ellos y bueno, yo estoy encantada de que confíen en mí para, no sé, esquivar y meterlos en... Para enseñarte su intimidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Al fin y al cabo están confiando en alguien de fuera para acceder a sus rincones más privados y más íntimos. Aquí tenemos unas imágenes que, bueno, unos vídeos que grabaste hace tiempo. Me comentabas, es que justamente he cogido una imagen donde yo estaba a punto de dar la luz. Nada, yo creo que la semana siguiente nació mi hijo, o sea que ya tiene tres años, en octubre era tres años, pues sí, esto fue el verano que yo estaba embarazada. O sea que hemos cambiado un poquito ya. Sí, ¿verdad? Tiene tres años. Era en casa de Josita Boluda, me acuerdo que la nena era fallera mayor, infantil también de su falla y ella fallera mayor. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquellas secciones, de aquellas casas que eran todas casas fantásticas como la que estamos viendo, la de Josita, la verdad es que era una de las que más impacto causaron y la sección yo creo que gustaba mucho y vamos a intentar retomarla. O sea que este es un claro ejemplo de lo que vamos a poder ver, ¿no? Realmente estamos viendo algo que ya vamos a actualizarlo. Vamos a actualizarlo, vamos a introducir gente nueva, pues a conocer otras caras, las de siempre que están y que para mí es un placer que continúen con nosotros todo este tiempo y también pues nuevas incorporaciones, ¿no? La sociedad también se mueve, ¿no? Realmente. Bueno y también supongo que este año va a ser un placer poder retomar esta sección y entrarás a alguna casa que te acordarás. Yo me acuerdo que tenía una lámpara de no sé qué, a ver si la vuelvo a ver, ¿no? Pues la verdad es que están todas en mi memoria porque como veréis son todas casas que son muy difíciles de olvidar, cada una con su estilo. A nuestros tres espectadores pues algunas les gustan más, otras menos, ¿no? Para gustos, pues cada uno tiene su gusto, pero yo creo que son casas impactantes, claro que sí, y en Valencia hay muchas. Luego a nivel nacional también han hecho otra versión, ¿no? De casas por el mundo que también son muy bonitas, pero en la comunidad valenciana pues como estamos viendo también las hay. Conocer todo lo que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De la diversidad que tenemos en paisaje como podemos ver en la casa de Rosita, qué paraje, qué paisaje de jardín. La verdad es que era una maravilla, la verdad es que esta fue una, no solo esta, porque se han elegido estas imágenes, pero hemos estado en casa de Amparo Vilchez, que también tiene una casa muy bonita, en la de Char Oliver que tenía, me acuerdo, era una finca de naranjos en Denia. Qué bonito. Que era pues maravilloso y es una enamorada de los espacios al aire libre, me acuerdo que aquella era muy bonita, tenía un bosque precioso por el que te podías perder, o sea que hay muchos, muchos estilos, pues más urbanos, más... Sí, a cada uno le gusta una cosa u otra. Y podemos decir qué casas vamos a tener, con quién vamos a estar o lo guardamos en secreto. Pues yo creo que lo iremos desvelando poquito a poco, ¿no? A ver. Dejaremos un poco ahí al suspense lo que nos traerán los próximos programas, de gente más mayor, de gente más joven, más trabajadora, lo que sea, más empresaria, y que nos acerque en su día a día, poquito a poco. Vamos a divertir y sobre todo conocer esa parte íntima que muchas veces, claro, yo siempre digo que nos guiamos con esos estereotipos, somos una gente, a lo mejor la clasificamos de una manera, pero luego es totalmente diferente en casa, y vamos a poder ver también esa otra parte. Pues eso espero, ¿no? Yo me acuerdo de todos estos años al frente de la revista, pues que a los políticos se les ve, por ejemplo, de una manera, y luego en casa cuando los ves en su ambiente y en su entorno, pues te sorprenden mucho. O sea, los políticos en concreto, pero bueno, cualquier tipo de persona, ¿no? Cuando son ellos los que te reciben a ti, ¿no? Uno se siente anfitrión de su casa y entonces se suelta, se relaja. Se abre un poco más, supongo que llegarás a veces incluso hasta ese corazoncito que a veces decimos, esta persona tendrá, pues sí que tiene, ¿no? Pues yo la verdad es que no tengo así nadie que decir nada malo, nada negativo, porque para mí son todos fantásticos. La gente, cada uno es como es, nos tratamos, nos relacionamos, y es toda gente, pues, encantadora y de verdad muy agradecida de que confían en mí. Qué bonito que te abren las puertas de casa y decir, no, pásate, reciban, y conocer las casas por Sonia. Ha sido un placer, de verdad, es un placer tenerte aquí de nuevo. Yo me acuerdo que cogí las riendas de la mano de Sonia, y es un placer, después de, vamos, de abril de este año, ¿no?, del anterior, volver a compartir el plato contigo, compartir horas aquí en televisión, en esta profesión, y que es un placer de verdad, que te vemos a pie del cañón todas las semanas. Lo mismo te digo, Rafa, tú ya has pasado de ese nivel de compañero a amigo, ya nos tratamos de amigos, he conocido también a otros miembros del equipo que no conocía y con los que también, pues, me imagino que formaremos un buen equipo y estaremos aquí semana tras semana presentándoles a los telespectadores, cada uno en su sección, pero esperamos poder hacer un programa completo, ameno, divertido, pero al final, pues, es de lo que se trata. Como decimos, el programa más íntimo de la sociedad valenciana es este, Revista de Sociedad, y somos una gran familia, y por eso, de nuevo, gracias por formar parte de esta gran familia. Sonia, nos vemos la semana que viene, entonces. Aquí estamos. Nos cuentas. Muchas gracias. Gracias. Y amigos, nosotros vamos a publicar y regresamos en un momento. Regresamos con la sección de ocio, música, para despedir el programa, música muy especial. Ahora lo ven. Hasta mañana.